Cuba Información Después de unos años en que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se habían relajado, incluso se había llevado a cabo un diálogo en muchas materias, se habían retrocedido ciertas formas de actuar en la política estadounidense más agresivas contra Cuba, indudablemente se estaban utilizando otras tácticas y otras estrategias para buscar lo mismo, un cambio de régimen o un cambio político en Cuba, pero indudablemente en la era Obama se hacía de una manera diferente, yo diría más elegante. Hemos vuelto a la vieja política del garrote y la vieja política de la agresión, del intento de intervención directa en los asuntos internos de Cuba, estamos volviendo a los programas con mucho dinero para interferir, para ingerir, para entrar en la política cubana, muchos dicen que porque Donald Trump debe muchísimos favores y muchos votos en el Senado y en el Congreso a halcones como Marco Rubio y otros que le están presionando para que haga todos estos gestos, como por ejemplo la creación de un grupo especial conformado por altos funcionarios de la USAID, de la Freedom House, que no deja de ser otra de las tapaderas de la CIA, desde hace muchos años, del Buró de Transmisiones hacia Cuba, que es esa oficina estatal donde está Televisión y Radio Martí, y ese órgano de propaganda de la Casa Blanca en contra de Cuba y otra serie de individuos del Departamento de Estado, etcétera, para supuestamente llevar internet o fortalecer internet en la isla. Bueno, indudablemente es uno más de los programas de propaganda y de hipocresía súbita del imperialismo norteamericano, porque estamos hablando de un país Cuba donde es cierto que existe una tasa de penetración de internet muy baja, de las más bajas de América Latina, sin duda, pero donde ha habido unos avances en los últimos años, estamos hablando del último año, pues verdaderamente grandes, ¿no? Es el país que más ha crecido, por ejemplo, en uso de redes sociales en internet en el último año, estamos hablando que ha habido un crecimiento del 365% en el año 2017, y en el uso de móviles para acceder a redes sociales, un incremento del 385%. Estamos hablando todavía de cifras muy bajas, solamente el 40% se conecta a internet, estamos hablando de que todavía internet en los hogares está en un estado muy incipiente, pero si echamos la mirada atrás, hace un año, sencillamente no había nada de eso, ¿no? Dos años posiblemente, cuando no existían todas esas zonas wifi donde la gente se conecta en la calle, y no existía el programa Nauta Hogar, donde ya algunos miles de personas ya están, bueno, pues pagando una cuota muy cara, hay que decirlo, accediendo a internet en sus hogares. Esto parece que no sabemos o no le interesa al gobierno de Estados Unidos o le preocupa, ¿no? Quizá le preocupa este crecimiento y realmente la política de informatización que lleva el gobierno de Cuba, posiblemente para algunos muy lenta, pero que tiene estos resultados y este incremento sustancial en el número de usuarios y usuarias, y lo que quiere es, pues de alguna manera, meter ruido en el sistema y decir que quien realmente está por la labor de desarrollar internet es Estados Unidos, ¿no? Y para eso precisamente que viene este programa, que es uno más, es como resucitar al muerto, ¿no? De hace ya unos cuantos años. Sí, este Task Force, que es como le han llamado, de alguna manera lo que trata es, bueno, surge con esa intención de superar los retos tecnológicos, o al menos ese es el lenguaje del que se encubre, ¿no? Superar los retos tecnológicos que va a atravesar Cuba ahora, el acompañar, ¿no? Es decir, es todo este nuevo lenguaje del emprendedurismo, de alguna manera, el acompañar, el guiar, el asesorar a la isla en este nuevo proceso de mayor apertura en cuanto a las posibilidades de acceder a internet, ¿no? Pero claro, de alguna manera eso también lo que están viendo es que ellos están viendo como una especie de campo de batalla que ellos pueden llevar a su terreno, ¿no? Pero creo que ahí lo que justamente está mostrando es cuál es la concepción que ellos tienen de internet y eso es lo que me parece más peligroso, ¿no? Porque de alguna manera el mayor acceso a internet que se está dando en Cuba, es decir, donde se están abriendo parques con acceso a internet, en los centros educativos se está teniendo muchísimo más posibilidades de acceso, en las casas es verdad que sí que hay acceso, pero es bastante caro de todas maneras, es decir, se está dando con un afán educativo y es decir, como una más de las posibilidades que se le puede brindar a la población, ¿no? Pero ellos lo están viendo como una oportunidad de crear su versión dentro de la isla, ¿no? Como si eso fuera un canal posible, ¿no? Con lo cual creo que lo que están mostrando más es cuál es su concepción de internet, que es la que nos está llegando a nosotros en los demás países, donde internet es un campo de batalla comercial por un lado y de filtración de datos personales a grandes empresas para luego hacer marketing, que sin embargo Cuba no lo está teniendo, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas es lo que se están viendo con estos grupos que están creando posible disidencia en el interior de Cuba, ¿no? Y es muy peligroso por esa concepción que tienen. Hombre, indudablemente internet en Cuba hoy en día es una puerta abierta a muchísimas cosas y desde luego al lenguaje y al discurso de la contrarrevolución y al discurso de Estados Unidos y al discurso del capitalismo, que finalmente Cuba no es una urna de cristal, aquello está muy abierto a todo tipo de influencias y es cierto que la batalla se tiene que dar de manera abierta en internet en Cuba y en todos los lugares del mundo porque no hay otra forma de hacer las cosas, pero lo que indudablemente no puede hacer el gobierno de Estados Unidos es tratar de poner sus marcos y su modelo de internet a un país precisamente cuando ha sido el bloqueo de Estados Unidos el que ha impedido el desarrollo de internet durante muchísimos años, el que ha impedido a la isla conectarse a los cables de fibra óptica que rodeaban, que pasan por el Caribe, que están en manos de multinacionales de Estados Unidos y entonces lo que no puede decir ahora es que es el gobierno de Cuba el que impide el acceso a internet cuando precisamente todos estos avances cuantitativos en estos últimos años se deben precisamente a una política de informatización de la sociedad y a la política de la empresa de Texa, muy criticada por muchos, a veces por su lentitud, por sus ciertas ineficiencias, pero que indudablemente la política está, la proyección está, está habiendo cada vez más acceso a internet, está habiendo inversión en infraestructura, que es lo que le falta al país y si el país no tiene posibilidad de invertir grandes cantidades es en gran parte por la política de guerra económica y de bloqueo de los propios Estados Unidos. Y además otra de las cosas que se ve es esa vuelta al ataque, es decir, a una confrontación que quizás no es tan directa como se puede ver con otro tipo de agresiones, es decir, como prolongar el bloqueo económico y comercial sobre Cuba, pero sí que es una agresión de estas que van lastrando y sobre todo porque la intención de fondo que tienen es llegar a un público joven, pensando aún en la idea esta de que el cambio generacional va a influir en un cambio de la política cubana. Y eso es desde luego una falacia por una parte, pero sí que es uno de los ejes por los que se va a mover la nueva incursión en esta era que además es la era Trump y va mediada por ese tipo de juego sucio, es decir, juego sucio en cuanto a que se están pervirtiendo un montón de grandes avances que se están dando en la isla, es decir, el acceso a Internet es un gran avance dentro de Cuba y que todas estas cosas lo que están haciendo es de alguna manera desvirtuar el debate central que es el de la accesibilidad a Internet. Y por otra parte también el hecho de cómo se vuelve a esa política de agresión y una agresión que además se quiere instalar dentro de la propia Cuba desde este tipo de plataformas como estos grupos, etc. Cuando en realidad además la disidencia siempre ha tenido acceso a Internet, es decir, pensemos en Joanny Sánchez, ella lo está escribiendo desde Cuba y ha tenido su blog, no se le ha impedido acceder a Internet para realizar sus críticas, etc. Es decir, se está como volviendo otra vez a crear ese tipo de herramientas que bueno, es una política vieja que se intenta reajustar y que lamentablemente echa un poco atrás todos los grandes avances que se habían llevado en el periodo Obama. En la reunión de este grupo de trabajo, en la presentación, informan algunas agencias que hubo algunas personas invitadas que dieron una versión crítica sobre estas intenciones de volver a viejos métodos usados, gastados y poco útiles para los intereses de Estados Unidos en Cuba. Representantes de la sociedad civil norteamericana, de algunos colectivos, es el caso del activista Cheryl Lavaz, que hizo la siguiente reflexión en Detroit, su ciudad, en el año 2015, el 40% de la población tampoco tenía acceso a Internet. Creo que la mejor forma de mejorar el acceso a Internet en Cuba sería negociar con el gobierno cubano de manera respetuosa. ¿Algunos de ustedes han estado en Cuba? Preguntó. Esa es desde luego una muy buena pregunta, ¿no? Porque además, este tipo de acciones, si fracasan de alguna manera, es porque no tienen ni idea de lo que es la cotidianidad. Es decir, ese es uno de los primeros fallos que va a tener todas estas políticas que se han tratado de llevar a cabo contra Cuba. Y de alguna manera, cambiando un poco de terreno, pero es lo que pasa con Venezuela. Cuando muchas de las acciones de agresión en estos países se planifican desde mentes completamente externas al país en el que se quiere intervenir, lo más probable que pase es que fracasen porque no saben cuál es el contexto en el que se va a poner en la práctica. Es decir, falta una experticia del terreno mismo. Y la disidencia, además, es una disidencia de segundas o terceras generaciones en el caso de los cubanos en Estados Unidos. Y además es una disidencia que, por utilizar esos términos, pero es una disidencia que está muy pervertida en cuanto a su nivel ideológico. Es decir, se han estado nutriendo de su etiqueta de disidente y han tratado de vender una imagen que muchas veces no es la que ni siquiera ellos estaban viviendo. Y eso lo que ha creado es que se trate de una especie de diagnóstico completamente falso. Entonces, sobre un diagnóstico completamente falso, se intenta hacer una intervención que obviamente va a fracasar porque no es la realidad de contexto. Y eso, paradójicamente, lo ha posibilitado la política de Estados Unidos cuando dejaba entrar a la gente y en el momento en el que entrara era considerado disidente, cuando muchísima gente no era eso lo que buscaba. O sea, no era eso lo que había detrás de ellos, sino que ni siquiera había una... Era dinero, simplemente no había un razonamiento ideológico de me voy porque no estoy de acuerdo con la Revolución Cubana. Es decir, y eso desde luego es el haber arrastrado un montón de problemas previos a una situación de hoy en día que se le va completamente de las manos. Y este tipo de cosas, lo que generan el volver a políticas atrás que no funcionaron y que ahora no van a funcionar, es ese tipo de retrocesos. Es increíble porque en esta reunión también hablaron supuestos disidentes, algunos de los que viven en Miami, pero algunos de los que viven en Cuba que entran y salen en el país cuando les da la gana y siempre van a Estados Unidos a cobrar su salario. Ahí hablaban de que comparaban la situación de Cuba con la de la Segunda Guerra Mundial, con la de Siria, o sea, una cosa absolutamente increíble para tratar de atizar a los funcionarios de Estados Unidos y sobre todo que suelten mucho dinero ahora en estos tiempos en que hay grandes recortes del presupuesto de Estados Unidos y también les va a afectar a ellos estos recortes. Pero bueno, los datos están ahí. Hemos hablado del 346% de crecimiento de redes sociales en el año 2017 en Cuba. En los dos últimos años el número de puntos colectivos de navegación pasó de 155 a 1.006 entre salas cerradas, zonas wifi, se duplicó el ancho de banda internacional y el conjunto de personas usuarias aumentó el 50% en los dos últimos años. Estamos hablando de crecimientos importantes sobre cifras todavía bajas, pero con una proyección interesante. Lo interesante además sería, o será, estamos convencidos, de que bajen las tarifas, que eso es lo que la gente quiere en Cuba, que realmente con los ingresos y con el salario de las personas se pueda realmente acceder a Internet a un precio razonable. Aunque también es cierto que el precio ha bajado incluso en el último año bajo el 50%. Pero bueno, sigue siendo una tarifa alta. En cualquier caso, una cosa es la evolución interna de Internet en Cuba y otra cosa es los planes, las proyecciones maquiavélicas dentro del Departamento de Estado, dentro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y siempre presionada, asesorada o mal asesorada por todas estas personas de origen cubano que llevan tantísimos años, muchas décadas, viviendo precisamente de todas estas mentiras.